¡Eh! ¡Juan! ¡Hola! ¡Como cambio yo en esta tierra que cambia! ¡Cambia todo lo 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 cambia! y si no quiero su palencia, no quiero su padre soy América Latina, un pueblo sin piernas pero con China, oye tú no puedes comprar la gente tú no puedes comprar el solo Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el valor Tú no puedes comprar el nube, tú no puedes comprar la capoeira Lo realmente importante no se puede comprar, no se puede comprar el nube